En principio nos parece que el DNU y la ley Omnibus es un cambio incluso no discutido electoralmente, que cambian reglas sociales graves, como por ejemplo la esencialidad de la educación, el recorte de todos los derechos y garantías en términos del Código Civil, el Código Penal y las leyes laborales. Más allá de las cautelares logradas, no dejan de ser cautelares, sobre un DNU hay que ver qué pasa con la ley Omnibus. Y nos parece que es importante poder, como educadores, hacer docencia en relación a lo que es la soberanía. O sea, uno de los principales temas planteados en la ley Omnibus es la ley de tierras. Y en estos lugares de nuestra patria cobra mayor importancia, ¿no? Y todo el tema de Malvinas y todo el tema soberano es muy importante. Desde el punto de vista de trabajadores y trabajadoras, como decíamos ayer en la reunión con otro gremio, es para todos y todas igual. Han recortado derechos que no se animó ni Macri ni Menem incluso. Por lo tanto, estamos donde tenemos que estar en un momento del año donde claramente todas las escuelas públicas de la Argentina están de vacaciones. Y entonces, obviamente, vamos a ir creciendo en la capacidad de movilización a partir de que pasen las marchas y las convocatorias. En el final del 2023 ya se había tomado la postura de terminamos en paro, arrancamos con paro por la decadencia del salario docente con los niveles de inflación. Bueno, el último mes de diciembre fue impresionante la devaluación que hubo y lo abajo que han quedado todos los salarios. ¿Cómo va a ser la postura al inicio de clases? Bueno, imaginate, nosotros hicimos plenario en Río Grande y Ushuaia y yo explicaba que terminamos 120 puntos debajo de la inflación. 120 puntos. Hoy tenemos un salario inicial en 235.000 pesos cuando tendría que estar en 530. Si no hubiésemos perdido con la inflación. ¿Se entiende? Por lo tanto, el pedido claramente va a ser salir de la pobreza. y eso va a generar una tensión muy grande y por eso obviamente estamos preparando manifestaciones para el día 31 de este mes porque obviamente en la primera reunión que tuvimos con el Ministro de Educación hemos pedido que nos convoque el Ministro de Economía, cosa que todavía no ha ocurrido. Gracias.